¿Nombre y apellido? Ah, que fue de Di María. ¿Hincha de qué cuadro, Ángel? De central. Le va a pegar Di María, le pegó. Desde chico hasta el día de hoy, nunca tuvimos un momento de tranquilidad. En fin, muchas veces los agarraron de punto. Nunca entendí por qué la gente lo maltrató y lo insultó por lesionarse. Que no lo ponga más en titular de Di María, por favor. Siempre tomaba pastillas para dormir. Se terminó el tiempo de Di María. Muchas cosas que la gente no sabe, que la gente no ve. Para mí fue todo sacrificio lo que hicieron mis viejos. El sacrificio es porque teníamos que sacarle de donde sea y quizás no le dábamos a las nenas lo que le estábamos dando a Ángel en ese momento. Es especial para él, que tenga un futuro. Que no estés metido en la carbonería como uno. ¡María! Durante toda su carrera no tuvo el reconocimiento que hoy sí lo tiene y más que merecido por todo lo que hizo. Levantó tres copas. Algún día se iba a romper la pared. La pared, te rompió la pared. La pared no, rompió todo. Se ganó todo en el fútbol. Juego con Ronaldo, juego con Messi. Él en el uno contra uno es de los mejores. Con confianza puede sacar a pasear a cualquiera. Al final el escudo que lleva en el pecho sabe que va a matar por él. Yo creo que Ángel de Vargas ha marcado una época en el fútbol. Uno de los mayores nombres que Argentina ya ha tenido. Es un sueño de una carrera que se ha convertido en realidad. Todo fue dando vueltas. Hasta que terminó llegando.